Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a través del suceso informativo. Estamos acá para que ustedes vean el desnivel que están haciendo entre Periférico y la calle que sale justamente para Olintepeque y luego agarra para la 12 avenida y también para San Marcos. Así es. Entonces voy a tratar de ir enseñándoles a ustedes cómo es que se encuentra acá el desarrollo del desnivel Quetzaltenango. Sería desnivel zona 6 de la metrópola de Quetzaltenango porque vaya si no, muchas personas nos han dicho Leopoldo, por favor, ¿cómo va el desnivel? Leopoldo, por favor, ¿qué tantas noticias tenemos? Y entonces aquí es donde nosotros queremos mostrarles de que así va el desnivel. Hay momentos en que se pone bastante fuerte el movimiento, otros momentos como que descansa el personal y otros momentos, sí, otros momentos en que los trabajadores como que se van de descanso, pero más que todo la empresa constructora para la mano cuando de una u otra manera le tienen pendiente el pago o todo lo que se realiza para una actividad tal como esta. Así que vamos encaminándonos para que vean cómo va el desnivel. Ya les enseñé el camino que viene directamente de la ciudad capital y que acá se empieza a ir movilizando. Vamos a ver cómo está el ambiente. Así como ustedes lo miran, ahí vamos rotando, rotando, rotando el movimiento de esta obra que se está realizando acá en la zona 6 de la metrópoli altense Quetzaltenango. Así que vamos nosotros mostrándoles cómo va a ir quedando poco a poco este periférico dentro de los desniveles que comienza a trabajarse de esta manera. Así que nos damos cuenta, ya podemos localizar ahí a los jóvenes tratando de ir votando todo lo que se pueda para ir ajustando e ir viendo las diferentes capas que tiene el terreno. Así que a través de suceso informativo es bastante agradable mostrarles el trabajo de los señores que están acá con este desnivel de la zona 6 de la metrópoli altense Quetzaltenango. Ahí podemos ver, vamos a ir jalando la imagen de cómo están trabajando los muchachos. Ahí pueden ver el trabajo de cada uno de ellos. Y pues nosotros como siempre seguimos claro haciendo la filmación de dónde el camino prácticamente viene de la ciudad capital entrando a Quetzaltenango y pues una vía la cometieron en doble vía. Y acá estamos justamente mostrando los demás muchachos que yo no sé si algo de lo que se vio allá en Cuatro Caminos se está viendo acá o no, porque acá lo que están haciendo es hacer un subterráneo, en cambio allá lo que hicieron fue hacer puente y claro van a colocar puente también, pero arriba. Así que vamos tratando acá de ir viendo el trabajo que realiza la empresa constructora aquí en zona 6 de la metrópoli altense Quetzaltenango. Así que podemos ver ahí los patojos trabajando arduamente, cada uno de ellos haciendo la actividad que tiene que realizar en suceso informativo. Así que seguimos avanzando entonces, caras que no podemos visualizar bien bien cerca porque el trabajo que está realizando y donde nosotros lo publicamos, pues vamos, no es tan fácil visualizar esto porque hay bastante peligro en que uno se pueda ir para adentro. Tienen más que un día, llevamos unos 6 metros aproximadamente hundiendo acá. Así que a través del suceso informativo es agradable para nosotros ver la información y también ver acá cómo se está realizando el trabajo a través del suceso informativo. Acá vemos también el trabajo de vehículos, camiones y todo lo demás que están aquí haciendo su ardua labor y quién, qué mejor que suceso informativo dándoles a conocer lo que aquí acontece en suceso informativo. Vamos a ver acá, aquí estamos, ya están trabajando con las bases, vean, estas son las bases que se están realizando para hacer bastante grande lo que es la circunvalación que va a tener acá el trabajo. Vamos a ir viendo cómo jalamos la imagen, ahí estamos. Podemos ver como si estuviéramos ahí cerca de los jóvenes trabajando arduamente y viendo también cómo es que se realicen las zapatas para arriba y pues han hecho una creación bastante fuerte en lo que concierne a la información de esta maquinaria. Jovenazo, estamos trabajando para suceso informativo, cuénteme qué tanta noticia me da. Nosotros sabemos la distancia que tenemos que tomar, pero a ver, denme esa mañosa por acá. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Ustedes también trabajaron el desnivel que está en Cuatro Caminos? No, yo no lo trabajé. ¿Esta es otra empresa? Sí. Ah, bueno. Cuénteme, jovenazo, nos están viendo en este momento en vivo, en directo y a todo color. ¿Qué le dice la gente cuando vino la inauguración por parte del gobernador de Quetzaltenango? Manifestó que un año iba a tardar la obra, pero al paso que vemos, no queremos solo que termine este un año. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues le digo, yo no le puedo dar muchos comentarios porque yo no estuve ahí en ese momento, pero sería platicar con los superiores. ¿Ah, los superiores están por allá? Sí, por allá. Ah, bueno, el que viene ahí caminando, sí. No sé, ¿dónde está el otro, entonces, el superior? Por allá, en alguna parte que no se ve, ¿verdad usted? ¿Alguna parte donde no se ve? No, pues, ya lo se ve. Bueno, no hay problema, nosotros seguimos acá haciendo la filmación a través del suceso informativo. Ya está la maquinaria trabajando también, pueden ver. Vamos jalando acá la información. Vean, mis amigos, es increíble como la maquinaria trabajando arduamente y también los camiones jalando por acá lo que es el trabajo. Así que seguimos avanzando a través del suceso informativo. Esta es la información que nosotros podemos darles a ustedes porque todo lo que se dice acá en suceso informativo es verdad. Así es. Así que, mis amigos, primeramente Dios pues va a seguir avanzando la obra acá que se está realizando ya hace algún bonito tiempo atrás. Y podemos ver también a los supervisores ahí. Este es el camino que va para Olintepeque. Que vean, vamos a ver, ahí está para Olintepeque. Luego vamos jalando la imagen y empujando la imagen también. Esta otra dirección que vemos acá en el sector de nuestra cámara, en el sector izquierdo nos jalaba ahí y vemos aquí también que va para San Marcos y esta es la 12 avenida que ustedes pueden ver también cómo está quedando por acá toditito. Vamos sacando nuestra cámara y jalamos la imagen para que no se mire bastante el acero. Vean, aquí estamos entonces, la 12 avenida, zona número 6 de la metrópoli altense Quetzaltenango. Así que, mis amigos, de verdad es un placer enorme y un gustazo mostrarles a ustedes cómo va el trabajo acá en lo que concierne a la filmación de suceso informativo porque todo lo que aquí se dice es verdad. Hasta pronto les dice a ustedes Leopoldo Hernández. Leopoldo Hernández.